hola hola mi gente bienvenidos a otro nuevo vídeo miren por acá está mi mami partiendo unos aguacates nos hemos preparado les iba a decir pero no, no lo he preparado yo este, con esta te lo saco este, Dani se preparó un almuercito así rapidito rapidito porque este, estábamos lavando aquí están las tortillas estábamos lavando miren ve y de repente que vino saulito a almorzar y pues le digo yo a la Dani sacuda medio la mesa porque tiene este hojita no me acordaba de la lechuga también entonces le digo yo hay que hacerlo rapidito así el suyo ya lo voy a poner mi amor el que tiene pan el que tiene pan lo hicimos digamos lo hizo así rapidito porque pues este así a la ligera pero bueno miren con huevit fíjate fíjate que me puse nerviosa la verdad y me olvidó lo que me iba a decir sí pues así es de que con frijolitos mi gente y huevitos aguacate y por ahí pasó un vendedor y le dije yo a Toni Toni vaya a comprar unos aguacates y hay una lechuga también una lechuga y la Dani este Toni y la Dani este que que y yo que ajá este Toni Toni que y y y y me preparé un chile miren si pues miren ella se preparó un chilito un chile tal vez tal vez no pica mucho el que le eche a a la comidita que al día no picaba no, no picaba no picaba mucho así que que pues que ya vamos a comer ay no le saqué la semillita jeje yo creo que yo si voy a ir a lavar la mitad a mi si me gusta eso también antes no me gustaba pero hoy si gente si pero es bueno miren así se vende por aquí viene Toni agarre uno de estos Toni ahí agarre uno mire como ahora con agua este vámonos Toni Toni déme si a mi no lo voy a llevar y le voy a poner la tortillita en el suyo mi amor para el otro ah así la vamos a llevar ya si porque ay ay las mas tiesas te quedaron Toni bueno que ay ya la pongo si están calientes ay yo como estaba lavando y estaba jugando lejilla hoy si siento que bueno hoy si mi hija quieren este quinito pero no traje la cuchara ¿cuál va a dar usted? no quieren lechuga miren aquí esta mateito esta rico mi amig pero no hay había salsita ok hay había salsita para echarle al pancito roja si pues anda traerla Toni por lo que yo no la he visto por acá esta ya Saudi disfrutando de la comidita Toni Toni miren el platito de mi mam miren a mi me le dejo la semilla miren ve ay y miren que rico 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 como a mi me gustan y la suegra ve cuando es que hace tiktok y dice rico rico como a mi me gusta porque hace tiktok no jajaja si este video es por aquí también mandamos a saú nos traje unos frescos de horchata si yo le dije si yo este bueno mi abuelo me habló para ver si no íbamos a querer nada y le digo yo quizás ya me había hablado a mi pero como estábamos lavando ajá le digo yo mándeme dos dolares de fresco pues le digo váyame y yo solo los traía si ahí están la marquita que está bien rico si y eso si le gusta ese fresco si le gusta Marcelo ah ese si de otro fresco no toma pero de ese de ese si le gusta de ese si le gusta no se coman pues coman pues usted ahora solo nos va a ver si lo podemos pasar para ahí jajaja 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 cree me puedo pasar para allí jajaja jajaja cuando termine ese va jajaja huecho mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm jajaja ay que me lo voy a pasar que no he chutí vale aquí se lo voy a poner mi amor mhm así de que miren ahí está el este el fresquito de horchata que es mamá Jesús ¿Qué están haciendo? Mamá ¿Qué es eso? Por aquí estamos ahora cuidando Por aquí estamos ahora cuidando Cuidando dos niños de mamá Jesús Estamos ahora Vea Dani Los dos niños de mamá Jesús Estamos cuidando ahora Allá está Allá está el niñito Y aquí está el otro niñito Baila pues ¿Cómo baila? Baila pues ¿Cómo baila el niño? Uy como llora el niño Está tranquilito Le gusta que le ponga un muñequito Oye Mateo Te vas a caerte Este nombre Ay caballo parcherón Pero esa no la puedes poner Con mucho volumen Dale pues Baila con eso Dale, dale, dale Miren lo que es Es un gatito Sí A veces es un gatito A veces es un chichito Pero ahí está tranquilito No, pero sí juega ¿Verdad? Sí Si él solamente Cuando estuvo algo enfermito Que casi no jugaba Pero Una vez esté alentadito ¿Cómo juega? Es que juega tanto Que A mí me da risa Que Los juguetes están allá afuera Por allá están Este Y le Yo se los traje para acá adentro Fíjate Dani Yo los traje para acá Para que jugara aquí Porque no hay Mucho Mucho polvo Bueno Le traje el guacal Se vino detrás de mí Cuando me Yo me fui para adentro A buscarle un trapo Para ponerle en el suelo Cuando yo salí Ya tenía el guacal allá De vuelta Dije mi papi Que levantado Se llevó el guacal Dice Porque yo le pregunto A mi papi Que cómo hizo Para llevarse el guacal Porque no lo oí Que lo Sí Que yo no oí Que lo arrastrara Levantado Se lo llevó Yo queriéndolo tener En lo seco Aquí adentro Y el nombre Se fue para allá Se fue para allá Porque Allá quería estar jugando Y miren Los cochinitos Miren este Ya comió Ya se durmió Miren Dormido está Miren Y aquí está el otro Ah no Este es oso Aquí está el otro Miren Ahí está Miren Ahí está el marranito Miren Comiendo Comiendo comidita Miren cómo andan las orejas Porque cuando se topan Se agarran A puras mordidas Así que por eso No los mantenemos cerquita Miren Ahí están Ah él quiere pasar posando También En la foto En el video Miren Así es de que Ahí están Los animalitos Miren Ellos van con todo Miren cómo comen Maquito Ya vino su mami Mi amor Ya vino mamá Ya vino mami Mi amor Ya vino mamá Ajá Dígale Así es de que Por aquí estamos Cuidando Los dos niños De mamá Jesús Porque Como los otros Estaban trabajando Se vinieron Los dos chiquitines Papá Miguel Y Maquito Aquí debe Ya raro La una Sí Es que Como cuidar Este niño Cuesta mucho Novena cree que no Cuesta porque Ah Bien Michael Porque hay que andar Este Detrás de él Pues Él no molesta Pero hay que andarlo Cuidando Sí Hay que andarlo Cuidando Cuidando Y aquí entre todos Le hemos estado ayudando A papá Sí Sí Ahí está el muchachón Miren Qué está viendo Mi amor Qué está viendo Los pollitos Uy Cómo pillan Los pollitos Ay qué bonito Ay qué bonito Ay qué bonito Mi amor Una vaca Ay qué bonito Ay qué lindo Cuando truene la hamaca Un solo platanazo Van a caer No Se van pasando Sí Sí Se van pasando Por los que llevan en dos ¿Por qué llevan en dos? No No Michael Adriel Hola Aquí ve Saluditos aquí a los amigos Ve Aquí ve Saluditos a los amigos Ve aquí ve Hola Hola Saluditos Teo Saluditos aquí a los amigos Saluditos amigos Vaya 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 Es idioma Y lo entiende él Porque así habla él Quiero ver la lengua Michael 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 ¿Cómo le haces el niño? No lo tapes Paiteo 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 A ver cómo es Michael Quiero ver la lengüita Bueno pues Despídense ya de los amigos Ve ¿Qué les puede decir usted Tonito a los amigos? No pues que este Que este Se suscriban Le den like Y este Que no se pierdan Otro video Con el mismo adelante Ya Y este No pues No baby Espérate Ahí mandale saludito Ahí a todos los amigos Que siempre nos están apoyando Y decirles que No olviden de dejar su like Su comentario Y ahí bendiciones Para cada uno de ustedes Ajá ¿Y usted Mateita? Pues que muchas gracias Ajá Por estarnos viendo ¿Verdad? Ajá Bueno pues Saluditos amigos A todos ¿Verdad? Ajá Así es Saluditos y bendiciones Ahí para toda esa linda gente Que siempre está pendiente De nuestros videos Gracias por acompañarnos Mi gente linda Por aquí Después de Después de un rico Y humilde Almuercito Pues Estamos aquí De nuevo Este Grabándoles aquí Siempre de casita Pero aquí Relajaditos Miren Michael Muy relajado Miren Tranquilo Así es De que Pues gracias Por habernos acompañado Pues Nos acuerda Que nosotros Teníamos un palo Que echaba de esta Ah Sí ¿Cómo se llama? Este ¿Cómo se llama? Es este Molonga 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 Esperen mi amor Eh Preguntémosle a papá Me olvida Abuelo ¿Cómo se llama Esta fruta? Ay no la veo No la veo Una que teníamos Nosotros Papi Una chibolita Una así grandota ¿Qué es? Un puño de chibolita Rosadita De adentro Granada Ah Granada Teníamos un palo De Sí Granada Granada Sí era Rica Bien rica Esa fruta Granadilla No 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 La granada Es diferente La granadilla Es otra Ah La almendra Ah La almendra Bueno Puedes decirte Que ya nos vamos A ir despidiendo Mi gente Hermosas Saluditos Y bendiciones Y gracias Por habernos Acompañado Saluditos Saluditos